Indra Laure es conocida en el mundo de los artistas callejeros. Sus piezas han viajado por todo el mundo. Una de las ciudades en las que ha aparecido su arte alternativo ha sido Toledo. Yo creo que ella ha elegido más la ciudad como ciudad representante del patrimonio, como ciudad importantísima desde el punto de vista turístico. Y lo ha hecho con cierta polémica, no por ser esculturas de pechos. La muestra ha surgido de forma espontánea y sin ningún tipo de autorización, por lo que las piezas han tenido que ser retiradas. Entiendo al artista que haya cogido el toro por los cuernos, entre comillas, y no haya esperado a recibir autorizaciones. Yo el llamamiento que haría es que las instituciones fueran un poquito más ágiles, solamente esos acordes al siglo XXI y que no se demoren proyectos e ideas mucho tiempo en los archivos. Para quienes la han visto, califican la obra de curiosa por el mensaje que puede esconder. Ella tiene una intención, intención apoyar la lactancia mamaria, que me parece extraordinario, volver a dar de leche, que lo están promocionando, porque es algo muy natural, económico, no requiere grandes recursos y gracias a ello se previenen hasta cánceres y desarrollos cerebrales. Fugaz su visita a Toledo. Estas esculturas no sabremos aún si tendrán una nueva oportunidad para ser disfrutadas por los visitantes y vecinos del casco antiguo toledano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!